El Gallo Estrada ha estado aseverando en muchos medios de comunicación que no guiará a nuestro tetracampeón Román, el Chocolatito González, pero ¿qué crees vos de estos pronósticos tan anticipados? Yo sigo al Chocolatito González y lo veo muy enfocado, lo veo bien disciplinado a como siempre en sus entrenamientos, pero en este siento como que hay algo más especial que yo, miro que está más entregado a dar unos buenos resultados en esta pelea. Así es, y bueno, lo que dijo el Gallo Estrada, me estoy preparando no para ganar, sino para noquear, no quiero dejar dudas. Hay que recordar que hubo una pelea en el 2012, donde se hallaron ambos peleadores y bueno, salió resultado, ¿verdad? En la decisión unánime que fue el Chocolatito el ganador. Esta vez él quiere ser contundente e irse de ese ring noqueando al Chocolatito. Pero por su parte el Chocolatito tiene otro pronóstico, él dice que se está preparando para los 12 asaltos, de que va a llegar a decisión y de que él se va a llevar la pelea. No vamos a enfrentar dos boxeadores que han hecho historia, todo se va a ver cuando suene la campana. Y eso fue lo que dijo nuestro tetracampeón, Román el Chocolatito González. Recordemos que también se va a unificar título en esta pelea, que será el 13 de marzo en Dallas, Texas. Lo que me gusta del Chocolatito es que está siendo bien reservado, no se está adelantando a lo hecho. Y sin embargo, pues el Gaby Estrada viene como de manera presumida, asegurando algo como que está bien decidido. Pero cabe destacar, como hablábamos ahora que en la pelea anterior, así llegó con Ormá Gregorio. Y así ha pasado en otros peleadores que se aproximan, se adelantan y aseguran la bata. Y cuando vemos no llegan ni al cuarto round y quedan noqueados. Así es que Nicaragua es Nicaragua, muchachos. No, y recordemos de que también Román el Chocolatito González es noqueador. Y si vemos sus números, es más noqueador todavía que el Gaby Estrada. Entonces, podemos esperar. Dicen que es bastante difícil que haya un knockout, pero recordemos de que todo en el deporte puede pasar y un knockout podría ser, y sería fabuloso, de cualquiera de las dos partes, ¿verdad? Pero nosotros como nicaragüenses preferimos que sea el Chocolatito el que gane. Yo veo esto, hasta el momento es la pelea del año. Para mí, sí, se podría hacer. Porque internacionalmente ha sido este interrogante desde hace años atrás que están esperando esta pelea y pues, obviamente le vamos a Nicaragua como siempre. Así es. Y bueno, cambiando un poquito.